Un nuevo, Blaze está muy nervioso Bienvenidos a un nuevo directo de Y un nuevo episodio de Fenix Volvemos a Fenix, machos He decidido hacer un videito, he decidido hacer como un directito Haciendo pues un world tour Vale, una visita Hace tiempo que no me paso, vale Porque tengo un nuevo pasar, ya que tengo trabajo Tengo un montón de cositas que hacer Vale, y pues bueno Lo dejé por aquí y vamos a hacer Vamos a hacer un world tour que parece que me da bastante Fenix, eh, por cierto Lo dejé por mi casita de cerdo, ah, como adoro mi casita de cerdo Cerdo, tío Bueno, cosita que quería comentaros Esto es un directo que estoy haciendo en Twitch, vale O sea que si no me seguís en Twitch, dadle caña Que tenéis el link en la descripción y todos los días a las 8 horas En español estoy de fiesta Por Twitch, vale Os preguntaréis por qué en este lado no tengo la cámara Porque por algún motivo el OBS ha decidido Hoy cuando le he encendido pues que la cámara se viera Lagueada, por lo tanto no tenemos cámara hoy No sé, mira, yo no toco nada El momento ragueo, eh, nada más empezar Mi momento ragueo nada más empezar Enciendo el puto OBS Después, o sea, no lo uso Yo, o sea, hago directo, apago el OBS Y al siguiente día lo enciendo otra vez Para volver a hacer directo O sea, yo el OBS no lo toco para nada No toco el programa de grabación No toco la cámara, no toco nada No uso nunca nada de eso Solo para los directos Pues en este directo decide que la cámara va lagueada, eh Y por lo tanto, pues he decidido quitar la cámara Porque me cago en su puta madre Hola Hola a todos Bienvenidos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un rayito siempre vienen Vale, pues estamos... Y mira Cositas, cositas Bueno, ahora os explico quién es Blay Depiendo que Blay está hablando Os explico Voy a dormir un poquito Dios mío Hola, Roti, ¿qué tal? Bienvenido al directo Ay, ¿qué tal? Se ve la cama dulce de sueño Así que gracias Bueno, estamos aquí por nuestra casita No sé si te acuerdas de nuestra casita Nuestra casita cerdo, ¿vale? Es una casita... Bueno, esto lo dejo aquí Porque es el poder, ¿no? De nuestra gema La gema de la alma Y esta es la casita ambientada ¡Oh! Eso no lo había puesto yo Eso lo ha puesto alguien, tío Qué guay Esta es la casita ambientada En una serie de anime Llamada... Esto me falta hacer la escala y todo Llamada, pues... Nanatsu no te dice ahí Los siete pecados que ha metido la dice Para ver si de Blay, eh Te ayudante, vale Como dice Blay Ahora hay ayudantes en Fenix, ¿vale? No son integrantes de Fenix Pero nos ayudan Son nuestros consejeros Los que nos dan las misiones Leyendo los comentarios de la gente Y de todo, ¿vale? O sea, pueden jugar en el servidor Igual que nosotros Esa la... Blay se está haciendo una casita Acaba de entrar en el servidor Y se está haciendo un camino Súper chulo Hacia la gema del poder, ¿vale? Que antes tenía que ir yo Tirando Underspells Ahí como un gilipollas Hasta la gema, ¿vale? Y nos ha dejado, pues, aquí Un montón de cositas, tío Un montón de cositas Y eso que acaba de empezar, ¿eh? Para el mejor es... Calle, tonto Madre mía Blay Blay, tú quieres algo Blay Eh, calmosone, ¿qué tal? Llego tarde, ¿no? Acabo de empezar el directo Bienvenido ¿Eh? Os iréis a suscritos Cinco meses seguido Muchas gracias por esa suscripción Madre mía Cinco besazos Compañero conmigo ¿Qué te ocurre en la mente Conmigo? Muchas gracias por todo ese amor, ¿eh? Moreno Oh, muchas gracias, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aromi, Lucario, Liven, ¿qué tal? Bienvenidos a ver un par de nuevos O sea, que bienvenidos a los dos El mejor restaurante A mí como no Vale, vámonos Espérate Eh, eh Liven, ¿no? Me está siguiendo Muchas gracias por ese follow, compañero A ver lo que me dice Blay Pues sí, muchísimas gracias Por todo lo que das por nosotros Tu restaurante de Cocoro Solo quiero que sepas que eres el mejor Que sigas creciendo con todos tus discursos de Redstone Gracias por esos pedazos de directo Gracias por todo lo que nos das Potata sube más a Medofanis Y perdón por mi falta Sorry No pasa nada, compañero Madre mía Pues espérate Lo voy a dejar aquí Que le he hecho una fotito Y Gameplay Andaluz Está por ahí Está ocurriendo Gameplay Andaluz Me han dicho Que Andaluz vino Aquí a visitar Que vino a visitar La 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 base, ¿vale? Y casi se mata Porque dice que no estaba terminando esto Compañeros, esto ha terminado Lo que pasa es que Da un poco de miedo tirarse Vale Y esta es la casita, ¿vale? Si no habéis visto el anime De Nanatsu no Taisai Se escribe tal y como suena De acuerdo No hay nada No hay nada distinto Y eso básicamente Es un cerdito gigante verde ¿Por qué es verde? Porque no tengo ni puta idea Pero es verde Y me gusta muchísimo Hay que dejarse un huevo a verlo Ay, míralo Ay Y se llama pues Digamos que La taberna con sombrero ¿No? Míralo Míralo que cago ahí Ay Es mi cedito Es mi cedito, gente Vuelo un montón Me costó un huevo a hacerlo Fuera puta bromas, eh Esta mierda, tío Me costó un huevo a hacerlo, tío Es súper gordito Me encanta Y lleva como siempre Que es un botón Púlsalo Por si es una trampa Praxis Es muy bien Y es un gorrito Pues como Su gorrito es como El bar, ¿no? La taberna del De la serie Bueno, un montón Digamos que el cerdo Normalmente está como Como enterrado Bajo tierra Está enterrado bajo tierra Y lo único que se ve Es el bar Cuando se mueve Pues el cedito se levanta Y va a otro sitio En el bar Madre mía Si busco un héroe Lo cambio por sexo Mudo Madre mía ¿Mudo por qué, compañero? Hay alguien por ahí abajo Es Bly Vale Hoy Bly nos va a hacer Un poquito de serpa, ¿no? Que es mi ayudante En este servidor Zona ayudante Vale Bly se ha venido Se ha venido a vivir Al lado mío Vale, de momento Pues ha empezado la base Como podéis ver Uh, se ha hecho Eh, hola Digo Estoy escuchando, tío A ver Si lo escucháis Digo, estoy escuchando Un zombie Ay, qué susto me ha dado Ay, qué mono Es un Pikachu Ay, a ver Me gusta porque imitan A los estos, tío Bueno, un montón Esto del agua, ¿eh? Porque te puedes tirar Puh, casi me mato Por cierto Y... Se está haciendo aquí Una base subterránea Tobe loca, tobe loca Madre mía, loco No estoy haciendo spoiler Pero... Uuuh, con acuarios Y todo, tío Oye, qué burrada, ¿no? Bajo tierra Nada más empezar Que es mirar a muerte, tío Oye, no sé Yo no sé Yo, yo Yo ya no me hago Más bases bajo tierra, tío Yo me pego un tiro, tío Si no tengo Haze 2 Y de esto, tío Yo apagio, no sé No, 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 no Qué guay, tío La subida que se ha hecho aquí, ¿eh? El compañero Vamos a volver a poner la música Ahí está Es andaluz Es andaluz Es porque Es por andaluz que estoy haciendo este world tour ¿Vale? Porque me parece que ha cambiado bastante el server Y me lo pidió y dijo ¡Presi! ¡Arriba, te paga! Y yo dije ¡Venga, vamos a ataque! Y ya está Esa fue la conversación en general ¿Cómo que no hay emotes? Eh... Senna Los emotes llevo 3 días Hace 3 días subí los emotes ¿Vale? Los nuevos emotes Que los tendré dentro de nada Los empleados todavía no, ¿eh? Todavía no están hechos Pero subí hace 3 días los nuevos emotes Y pues por algún motivo todavía siguen en pendiente ¿Qué te parece, Senna? 3 días Espérate 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 que el juego no ha sentido 3 3 días Senna 3 días llevan los emotes En revisión Lo cual No cabrea Yo creo que no se nota que me estoy cabreado Pero 3 putos días llevan los emotes Por el amor de Jesucristo Son 5 motes de mierda, tío ¿Qué tienes que revisar? Eh... Los miras Eh... Los miras así Es como una foto Mira la foto Y la dejas de mirar Ya está Revisado Eh... Y ya está, tío ¿Qué quieres? Compañero Te funciona bien de una vez Te funciona bien de una vez Donaciones Zona natural Gracias Próximamente Zona natural No pise en el suelo O muere O muere Ay, ay, ay No sé No quiero pisarlo A ver Gemma del poder Vale Ha hecho el caminito, eh Con su topo moreno Nada más entrar Otra persona Pero eficiente es esta gente Parece que ha cambiado un montón El servidor, eh En... Vaya Ha sido un bait Muy grande Oye Oye Esto es un tío Esto es una animada ¿Qué hay aquí dentro? Es una casa de pega, vale ¿Me cachis? Oye Me he quedado así como Muy WTF Baby Esas felicidades para mi Sí Madre mía Y eso es tu cumpleaños Dice Mi hermana me pregunta Si se ve que la cerdita verde Que se hembra Es la creadora de qué? Es la creadora del universo No tengo ni idea Yo solo sé que es un cerdo muy kawaii Es en el regalo de una suscripción De nivel 1 A Bibi He regalado dos suscripciones De nuevo al canal De la Juega de Veres Y muchas gracias Y muchas gracias a Bibi Que se le ha regalado a ella Mira cómo huele Mira cómo huele Vale Pues vamos a... Todo este camino lo ha hecho él, eh Antes tenías que ir tirando underpels Bacho y yo me moría de las com Eh, va a salir A ver Bambú gratis Practice home Y play home Vale ¿Tierra para regalar? Por eso le nunca tiro nada, tío La tierra y la piedra En plan de que no necesitas Luego le necesitas un montón, tío Materiales por el camino Una mesita Aquí, tope guapa Y esto porque lo he empezado a decorar, tío Pero sé que toda esta gente Decora súper bien, eh Si quieren ir a las casas Por el camino al desierto Tengo que usarlo, vale Vale, aquí están todos los cartelitos Y está aquí la gema del poder, vale Esta es la gema del poder Está ahí arriba Vamos a ver si ha cambiado algo No sé Ahora hay un montón de ayudantes en el server, eh Están dándole aquí a tope Vamos a ver mi gema Querida gema ¿Dónde está mi gema? ¡Eh! Y mi gema ¡No! No sé dónde está, eh Estará en otro lado No lo sé No lo sé Vámonos Ahí tiene mi pequeñera Elite Bibi Es un regalo para Bibi Para mí, ¿has visto? Dos por uno Gracias, Sena Muchas gracias Vale, vámonos Todo el mundo ahí Felicitando a la muerte Es famosa, eh Es famosa en Twitch Bibi, ¿vale? Es famosísima Vale, aquí está el hub ¿De acuerdo? Madre mía, esto ¿Por qué? ¿Por qué hacen los diseños tan complicados? Tío, llega un momento que no sé ni por dónde ir Vale, vamos a Vamos primero aquí Al hub Que me han dicho que está súper cambiado Ojo Que me caigo Vale ¿Qué tal? Qué rabia Inicio el Minecraft Voy a entrar en Phoenix Eres Y me salen a iniciar el launcher Bueno, títero No quiero hacer spoilers de nada Eh, si no hay mi caña Mi caña de azúcar aquí Mira Lo que pasa es que no se mueven las Ah, sí, sí Se mueven la bonita No lo había escuchado, eh No quiero ver nada No quiero ver nada Un momento, eh Os voy a explicar Porque me estáis preguntando En la cámara Ahora mismo Pues falta la cámara aquí Con mi cara Ay, con mi sensual calva No está mi cara Y os explico el por qué Ya lo he dicho al principio, ¿vale? Pero voy a decirlo ahora Porque me sale del alma A ver Resulta que el OBS ha decidido Pues por algún motivo Laguear la cámara O sea, la cámara va a 5 FPS Por algún motivo que no comprendo Vale, está exactamente igual que ayer Supongo yo que habrá sido Porque ha actualizado el OBS Ponía actualizar Y como lleva dos semanas Dándome el por culo Eh Pues al final lo ha actualizado ¿Eh? Y lo que ha pasado después de actualizarlo Pues que ¡Bum! Y saca la K Eh De repente Decidió ir lagueada la cámara Y me ha tirado como 10 minutos Intentando arreglarlo Y mira que le den por culo He dicho para el lago sin cámara ¡Ay! ¿Qué tal? Bienvenido al directo 100 puntitos A ganar solo por eso Por seguirme Me he estado en el portal Con detalle verde De esa sin meterte en el portal Y sigue el camino ¡Uff! Si me lo dice Andaluz Voy para allá Espérate Ya Ahora veremos el Jave El Jave en teoría Es lo más impresionante Eh Andaluz me está haciendo el Serpa Ahora si quiere Andaluz Vamos con él Por voz Hace tiempo que no escucho Su sensual voz A ver Eh Próximamente A tiempo En el Jave Ve por donde está el portal Con detalle Verde Atravesa sin meterte al portal Y sigue el camino Verde Detalle Rojo Verde Atravesa el portal Sin meterte Para auto De Javi y Susi Vale Estos también son ayudantes ¿No? A gema del tiempo A pueblo de navidad Vale Está El pueblo de navidad Ya fui En su momento Aplobado navideño Y a la gema del tiempo Mira A java del tiempo Vámonos Esta es otra gema Oh Oh Oye que guay la decoración ¿No? Oh Me gusta mucho la decoración Tío Oh Está súper guay Oh Me gusta mucho La decoración esta Madre mía Pero esta gente Que les pasa decorando Y eso que no está terminada Todavía la decoración ¿No? Dejo en la bandera Y voy a la Overwatch En Senna Y da 21 Con la Overwatch Pero antes estaban jugando A clasificatorias Y me da miedo Oh Oh Guay ¿No? Vale El portal aquí Oh 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 Todo el rato Oh Gameplay a la luz Un abrazo Un abracito Si Si Espérate Compaño Estás en mi Estás en mi Discord ¿Quieres hablar? ¿Quieres arrimarte la cebolleta Un segundito? Un segundo Si quieres hablar Estoy por Por mi Discord Métete en el traje En el mismo Y te muevo Y te muevo Espera Te voy a poner otra música Se viene la desmonetización ¿Lo escucháis? No lo vais a escuchar Hasta adentro Ahora Desmonetización No falla Segundo Está muy floja Ahí está Vale Otro Otro vídeo más Del que no gano dinero Bien A ver Hola Marina ¿Qué tal? Bien en el directo Por Dios Gameplay a la luz Métete si quieres Compañero Si te metes Dímelo 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 Vale Un andaluz A ver Solo pueden entrar Miembros y valores Cada uno tiene su Uno de confianza Y de ahí Y de ahí En más No puede entrar Correcto Somos los miembros De Fénix Y los ayudantes O colaboradores En este caso Es Bly Si voy Si va Si va Espérate Si va No te veo Andaluz No me dejes solo En el directo Por favor Bueno Mientras viene Andaluz Si es que viene It's Caspian Madre mía Isanshire ¿Qué tal? Madre mía Con esta gente conectada Madre mía Qué guay Andaluz Estatua CK CK Yo mientras lo troleo Mientras no entra Espérate ¿Por qué no entra usted? ¡Ey! Te he visto Suríe Ven aquí ¿Quién eres tú? Es la primera vez que lo veo Te ayudamos por la nieve Vale Pero ¿Dónde está la gena del poder? ¿Es esto? Qué guay ¿No? Así Me gusta el contraste De estar Oh, mirada Y no está la gena Nuestra ¡Eh! Estas son nuestras gemas ¿Por qué hay tres gemas aquí? Oye ¿Qué está ocurriendo? ¡Nos han robado las gemas! Esta es la... Ah, Shushy es la ayudante de la que emplea Andaluz Madre mía Cómo le gusta Lo que le encanta Míralo 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 Papallero Si no... Me cago en... No se viene Empreendoluz al chat Cachi se la va Está guay la gema, tío Porque va brillando ¿Sabes? Como que cambia de iluminación ¿Sabéis? Mira que te acercas Vale Ahí está la gema del tiempo Oh Madre mía Es tan tentador Espera un momento ¿What? Oye Que yo me la quería llevar No No ponerle nada Tío Dame la gema Dame la gema Me la ayudo Caspian ¿Tú quién eres? ¿De quién es el ayudante? Caspian Me la iba a llevar En directo Ahí Me están viendo Pero me la digo igual A ver Vámonos A ver Ahí hay una plaza de base Vamos a investigarla Hay un montón de cositas ¿Qué es eso? Es un lorito Es un lorito Ah, lo he robado Hijos de puta Dame mi gema Andaluz Dame mi gema Es que tampoco me voy a enterar Que le ven robo Pero dame mi gema ¿Dónde vas? ¡Andaluz! ¡Eh! Granja de bambú, tío Qué guay ¿Y esto? No sé por qué sirve Para pararlo, ¿no? No, no sé ¿Para qué sirve la esta? Yo la doy, tío Sin saber para qué se usa Ah, mira Se está armando, ¿eh? Ha dicho Ha dicho Hostia, vaya gofetón matado A ver ¡Oh! Tiene un montón de granjitas Aquí y todo, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué parece este Girasol tan terriblemente importante? ¡Ay, Dios mío! Es como mola, tío La decoración Mola mucho, tío A ver Andaluz, tío Me gustaría tenerte aquí yo En mi Discord Para hablar contigo Y tolerarte un poquito Pero no te veo ¿Cómo está en el de Fénix? ¿No? ¿No está en el de Fénix? ¿Me cago en el andaluz? Me cachis en la mano Bueno, si te metes Avísame por Minecraft, tío Y te muevo, ¿eh? Vamos a hacer un poco De spoiler aquí, ¿no? Vamos a la de poder Que parece demasiado Esto ahora es el nuevo Spawn ¡Ah! ¿Este es el nuevo Spawn? Oye, tío ¿Pero qué dice usted? ¿Eh? ¿Que habéis puesto en el suelo? ¡Eh! Oye Parece que está saliendo en el aire Es cristal tintado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué guay, tío! Me asombró mucho Cuando digo ¡Ay! Me voy a quemar con la... ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué guay, ¿no? Aquí tienen los super hornos Que supongo que se meterá el... El fruto por aquí De los hornos Vale, cosas para fundir Aquí se meterá el carbón Y se cocinará de forma automática Mmm ¿Habría que tener efecto Raiden? No Yo no lo tengo Compañero ¿Esta es la música fuerte? ¿Esta es la música floja? Decídmelo Explícanmelo a mí A ver Se ha ido a Fénix Pues no está No lo veo ¿Me cachis? Maldito y sensual andaluz ¡Ah! ¡Vamos! Vale, esta es la mina Oh, la tiene muy bien montada, ¿eh? Vale, esto es... Esto es la mina Joder, la tienen... Tienen la mina hasta decorada, tío ¿Qué está ocurriendo en este mundo? Anda en el chat de voz de Fénix Pero, ¡me te doy el mío, cabrón! Maldito... Bienvenido, Rex, por cierto Compañero, ve Hacía tiempo que no te veía Un gustazo verte, tío Madre mía, eso se sabe menos, ¿eh? ¿Verdad? Míralo, güey, mira Míralo Ese Pikachu Me da mucha gracia la skin, tío ¡Ah! Míralo Dios, la verdad es que Me molesta un montón, tío Cuando viene una raid de estas topetochas, tío Da miedo, ¿eh? Vamos a ver lo que hay allí, tío Una base en este idioma, tío Si se sabe llevar a... Y se puede construir, tío Si se puede construir en una bioma de estas Mola un montón las bases, tío Ojalá yo supera a decorar tanto como ellos, macho Pero es que yo... Decoro... Decoro... Que no... No queréis vosotros verlo A ver... Estela... 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 Tom... Cosas que... Que Estela no ande... Perdón Estela no ande, pobre ¿Quién es Estela? ¡Ay, qué mona! ¡Ay! Esto va a ser como una base, ¿no? Oye, por fuera Mola demasiado, tío Y tiene como torres ¿Cómo se mete una de las torres estas? No sé cómo se mete una de las torres estas ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ah! Lo mismo es por aquí ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! Compañero ¡Ah! Vale, vale, vale Tranquilos, eh Ya he encontrado ya la solución No os pongan nerviosos Vale Granjas y fábricas De concreto Granjas, zanahorias Invernadero Todas las especies de árboles Trampa de esqueletos ¡Oh! Lo tienen todo aquí Eh... Ordenadito, ¿no? Decoración Portal Trampa Vale, aquí ponen como una especie de De... ¿Cómo se llama? Ah, de cosas que tienen por hacer, ¿no? Como de tareas Para que la gente, pues, se ponga a hacerlas y tal ¡Ah! Está guay, tío Está guay Para llevar un poco el tema de organización, tío Me gusta, eh Me gusta, tío Vale, están construyendo la base ¡Mira! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Cómo mola, de verdad, eh! ¡Cómo mola, tío! ¿Y ese es el nuevo hub? Me había estimado, eh Me iba yo a mi hub tope contento Al hub normal de siempre ¿Qué es esto? ¡Oh! Tienen cerrado a Johnny aquí adentro Vale ¿Revil Mochi, qué tal? Eh, Resys of Caspian Yo te ayudo a... Yo ayudo a New ¡Ah! Compañero, vale, vale Es que... Qué manía de no poneros los mismos nombres en Twitch Que... Que... Que en Minecraft o donde sea, tío Me confundís, tío Si ya soy un tonto yo, normal Pues me estáis confundiendo todavía más Eso es muy mal, eh Muy mal Muy mal ¿Quién me está hablando si yo no tengo amigos? Explícamelo ¿Quién me está hablando? Un segundo, eh Vamos a jugar algo importante Vale No, no Eh, eh Fuerza de alarma A ver Me siento... Me siento raro Ahora Antes me sentía raro Eh... Jugando con cámara Y ahora me siento raro jugando sin cámara, tío Es una cosa muy rara Vale Esto es una naranja de algas Súper chachi Ay, que he cogido esto sin querer LOL Mira tu rileo de recetas Pero sí, al principio del server Esto se ha reseteado, eh Al principio del server yo hice una naranja de algas, tío Lo he recogido sin querer, eh En verdad Mira Sí, de algunas que se quedarán colgando Madre mía Madre mía ¿Y algas o qué? Y estos dos pollos que hace aquí dentro Ah, esto es para que dropeen huevos ¿Para qué? ¿Para qué sirven los huevos estos? Estos huevos simplemente se activan el circuito cuando dropeen los huevos No lo sé, eh Toma, compañero Oh, qué guay, tío Ah, me ha gustado mucho, eh La base esta Y espérate que todavía no lo hemos explorado entera Ni mucho menos, eh Que aquí hay cositas Oye, oye, oye Que tiene un huevo aquí Que tiene un huevo dragón aquí ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Se ha ido bajo tierra? No, no ¿Se ha ido bajo tierra? ¿Right? ¿Dónde? Lo mismo Espérate, lo mismo Os he ido un poco, eh Pero ¿Dónde está la la? Yo os ayudo ¿Dónde, dónde, dónde? Está para allá ¡Ajá! Me cago en vuestra mundo, madre ¡Ajá! 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 ¡Ají! ¡Guerra! ¡Os vais a cagar! ¡Ah! ¡Gah! 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 ¡Me cago en la puta, amigo! Vale ¿Te la llevo, no? Pero no es la raíz, ¿no? ¡Oh! Me hace mucha gracia lo que hacen ¿Dónde está, tío? Yo no veo la señal de raíz de aquí arriba ¡Oh! ¡Pero me cago en! ¡Me cago en! ¡Os vais a cagar! ¡Os vais a cagar! Ya está, ¿no? Oye, poned un tope random, tío Solo fueron a visitar Si esto de que salen random estos tíos Es como muy loco todo, ¿no? O sea, empiezan a salir tope random, macho Y me pegan cada susto Yo ahí en mi survival secreto, tío En el survival que tengo yo aparte Ahí con Chris Me pegan cada susto, tío De verdad lo prometo, eh Me pegan unos sustos Esto de aquí arriba Nada, esto sí lo he visitado Tampoco inaccesible esto Y aquí arriba hay algo más Y no sé cómo en cojones se sube En esa zona hay que regalar ¿Cómo? ¿Cómo se entra aquí? Entradan por la casa auto ¡Eh! ¿Auto se ha hecho la casa aquí? ¡Qué guay, no! La casa Fuera bromas, eh Aquí arriba Me gusta, tío A ver Oye, está haciendo todo el spoiler A ver Vale, no puedo poner el clip aquí Ya entendí No, ponlo en el Discord Hay una sección de clips Muy chula Los veo todos, eh Todos los clips que ponéis Los veo todos Vale, vámonos Lo mismo Lo mismo le haría un poco en el huevo, ¿no? O sea, lo habéis dado cuenta Yo Supongo que se ha ido bajo tierra, eh Porque he visto yéndose en una dirección Espérate Vamos a ver dónde Que le ha ido parda con el huevo Espérate Oye Oye ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí ha habido un problema Aquí ha habido una Un pequeño Un pequeño Se ha muerto un calamar aquí O se me ha vuelto loco ¿Qué me está disparando? ¡Ah! Míralo ¿Quién es? En plena luz Puto Avión calamar aquí O se me ha ido la pinza Avión calamar aquí, ¿no? ¿Viste? Necesito otro calvo ¿Has visto a Mai? Le he dado besos a otros Es que es una vergüenza Oye, que se lo había dado un poco en el huevo, eh Me vais a perdonar Ha sido totalmente sin querer Se ve súper mal la letra En estas En estos carteles, tío Se ve fatal En estas se ve muy bien, tío Pero en estos se ve fatal Ojalá se puede poner Cambiar las Los estos Los Los colores de las letras, eh No sé si pueden cambiar Supongo que sí Yo estoy quebrado con lo tonto Pero no sé, tío Ahora es que te enseñe Su torre Y la zona donde va a estar En el reino Que vamos a hacer varios de Varios Que me tengo que ir Vale, tío Cuídate tú Un abrazo Ya haremos un video juntitos O un directo andaluz Gracias por pasarte Eh, Blay Blay Eres mi ser ¿Para dónde estás? Que me pierdo con nada ¿Dónde está Blay? Blay Susi Susi Siempre digo Tu nombre mal Susi ¿Dónde está Blay? Blay Arrímate pa' acá ¿Dónde está Blay? Blay Me ha dejado solo Bueno, espérate Voy a probar por mi cuenta Hasta que Blay me encuentre a mí Que Blay sabe dónde estoy yo Por el directo Pero yo no sé dónde está él Vale, vamos Te han hecho un pedazo de torre Y unos pedazos de construcciones Que te cagas, eh Yo, yo no sé Esta gente dónde saca el tiempo Pero yo no lo entiendo No lo entiendo Yo no lo entiendo Vale, vámonos En nuestra zona Vale, vámonos Vamos a verlo, eh Todos decimos Si, si, si Pues a partir de ahora Pues te hemos bautizado En este momento ¿Eh? No, pues no me veis ¿Vejez? No me veis Y a hacer los putos gestos, macho ¿Qué mierda? Ay, la puta cámara Como me trolea Vale, vámonos Cuídate Ay, es andaluz Otro que tiene el nombre distinto En Twitch Andaluz, me cago en Es una vergüenza, eh Es suicida Da igual Susi Ale A ver Voy a Ahora sí que voy al hub ¿Vale? Voy al hub que había antes A ver si he cambiado algo Supongo que sí, eh Porque han dicho que han hecho Unas cutas Tienes que te cagas Vale, vamos al ataque Oh Vale Está Está mi granja de caña de azúcar No sé si la han movido Creo que sí Oh, remolachas Míralos, tío Me hace mucha gracia Los nuevos aldeanos, tío Algunos son Son como súper señores ¿Sabes? Ahí con su monóculo No sé Me gusta mucho Son súper Son súper señores, tío Vale, vamos O sea Mira eso que hay por ahí Madre mía Vale, la naranja de árboles Aquí está Pues unos hornetes Parece Para traer con ellos Aquí hay cositas Espérate Vamos a verlo un poco Todo en orden, eh No me quiero saltar nada Aquí hay algo nuevo, tío Mira la alpaca Johnny Johnny, ¿qué? No, ahora me cago aquí dentro Me cago en la alpaca Me cago como la lío Johnny Bravo A ver ¿Qué es esto, tío? Eso es una casa de alguien, ¿no? Oh Casa acuática Oye Oye, pues no está mal, ¿no? El almacén ahí abajo Un poco, un poco incómodo Hombre, si tienes Si tienes para andar por el agua No pasa nada, ¿no? Pero Pero En el principio se me hace un poco incómodo Vale, vamos a subir Eh ¿Y este slab? Vamos a subir aquí Ah, te he contra la calera Oh Hombre Hombre No hay nada Ha sido un engaño Ha sido un engaño, gente Vale, aquí hay una pelota de torre Que me impone mucho, eh Y globitos Oye, ¿qué pasa aquí con la gente que construye, tío? ¿Qué pasa aquí con las decoraciones? ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¿Pero qué es eso, tío? Ay, qué pelota de torre Y de repente ¿Qué es eso, tío? De repente Oye, ¿cuánta gente hay aquí construyendo? Evil Zero, ¿verdad, compañero? Bienvenido ¿Y esta torre cómo se sube? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta de esta construcción? ¡Oh! ¡Dios! Esto me... Esto me altísima, tío Vale, y esto será la zona... La zona... Esto creo que es el 21 por 21, ¿no? La zona central del spawn Vale Cuando vuelve a tiempo Te faltan algunas zonas por ver Vale, ahora vuelvo, eh Oye, qué guay, tío ¡Ay, Liz! ¿Qué ha pasado? Parece que vuelvas a la zona en el tiempo Te faltan cosas así Tranquila, Vivi, tranquila Ya me lo han dicho Ya me lo han dicho Ya te pongas nerviosa, tú Oye, qué guay, tío Esto no lo he visto, eh Esto no lo he visto Está muy guay, tío ¡Ay! Le han puesto cara enfadado al creeper ¡Pobrecillo! Vale Esta creo que es la casa de... De Omega Que se le hizo aquí En plan el terreno Y la han dejado así colgando No me acuerdo, tío ¡Ay, va! Vamos Los andamios, tío Qué guay No está mal esto de los andamios, eh Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, vale Ay, qué guay Tipo oriental, ¿no? Tipo oriental Todo el diseño Aquí con estas Con las típicas puertas, ¿no? Que se dan así para el lado Ah, está muy guay la casa, tío Está muy guay Como he usado esto Como... Se puso como ventana Pero está guay Como lo he usado De... Como los paneles estos Típicos japoneses ¡Ay! Me está amigilando No ¡Corre! ¡Corre! Vale Esto que es una especie de ayuntamiento Algo así, ¿no? Es puto enorme, tío Y eso es que está solo En construcción, ¿no? Solo está la cáscara de afuera, tío Pero... Madre mía Por favor, ¿eh? Madre mía Pero... Pero... ¿Qué es esto, tío? Pero la gente Como le gusta complicarse la vida, ¿eh? Bueno, ya han hecho un poco el... La estructura, tío Pero por fuera está brutal Y pone un montón en el edificio, ¿eh? Y eso que solo... Solo han empezado, ¿eh? Oye, qué guay, tío Es enorme, tío Pero cuánto mide Ay, eso lo digo ella Madre mía Vale, vámonos ¡Eh, Knight! Bienvenido al directo, compañero Tú por aquí ¿Qué tal? Moreno Vale, vamos a volver a la gema del tiempo, ¿eh? Vamos a volver a la gema del tiempo Que dicen que nos... Que no hemos pasado... ¡Ay, te he pillado, compañero! Antes te he pillado, te he pillado Estaba ahí escondido Te he descubierto Vale, vámonos Vámonos a la... A la gema del tiempo otra vez Que nos han dicho que nos pasa cositas A ver si nos hacen de serpa ¿Eh? Una... Esta de pesca Vale Ya está mis pancitos De momento no hay pancitos, ¿eh? A ver, hay nuevos emoticonos, ¿vale? Lo que pasa es que los envié hace tres días Lo vuelvo a repetir ¿Eh? Tres días Y todavía están en pendiente No los han revisado, ¿vale? Cuando tú enviases un emoticono nuevo Pues tienen que revisarlo Pero por aquí no hay eso, ¿no? Blai Me estás confundiendo Tienes que revisarlo Para que no infinijan las normas de la comunidad Y bueno, y toda la pesca, ¿no? Pero Claro Son... O sea, han pasado tres días Y todavía no lo han revisado Entonces me cabreo un poquitón O sea, no te digo yo que no me cabrea Porque me cabrea bastante Me he pasado tres días Tres días entre O sea, un día o dos Te lo puedo pasar, ¿vale? La última vez que tardaron un día La última vez que puse yo los emoticonos Tardaron un día, ¿eh? Los puse Y a las 24 horas ya estaban los emoticonos Bien puestos, ¿eh? En mi canal Súper monos Pues no Ahora han pasado tres días Y van para cuatro Porque esta noche No los van a poner O sea, no los han puesto todavía En lo que llamamos de directo ¿De acuerdo? O sea, que se van a pasar cuatro días Tío, cuatro días Y si mañana están Pues cinco Y venga La semana que viene Compañero ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Eh? Sushi 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 Enséñame 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 Espérate No mal penséis, ¿eh? Enséñame Enséñame dónde vamos Yo te sigo, sushi Sushi Oh, hostia Vaya 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 boqueta Y aquí, ¿no? Vaya paz de agujero ¡Ay va! Es guay, ¿no? ¡Ay va! Esa flecha iba para mí Lo sé yo Oye O sea, te voy a hacer una broma Pero decorar un agujero En plan una cueva O sea, lleva más trabajo Del que parece Todo esto lo hicimos Javito y Yip ¿Yip? ¿Quién es Yip? Yip se me escapa, ¿eh? No sé quién es ¡Ojo! Pero, 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 pero Pero, pero, pero Perdona ¿Qué es esto, tío? Pero estáis viendo, estáis viendo lo que está ocurriendo O sea, han hecho un atajo a través de la montaña para llegar antes Y está esta pedazo de torre que parece Sauron Que está ocurriendo, tío ¿Por qué tiene pinta tan malvado? La combinación esta del, del verde con esto me gusta muchísimo, tío Que, que, no sé Que, queda raro, tío, pero está guay, no sé Está guay, tío Flipando, pero flipando Está muy fuerte Torre de Sushi y Javito Madre mía, del amor hermoso, tío Está muy guay, eh Tipo, es que es verde radioactivo, tío Es súper guay, me encanta este verde, eh Me encanta, tío, me encanta este verde Lima ¡Ajá! A ver, ¿esto para abajo aquí qué hay? ¡Hasta luego, primo! Ahí va Oye, espérate que aquí hay movidotes Un momento, un momento, voy para arriba primero Voy para arriba primero Voy para arriba primero Voy para arriba primero porque arriba parece que hay movidotes, eh Un momento, espérate, espérate Espérate que por abajo parece que hay tela marinera, eh Oh, qué guay, tío Aquí tiene una pedazo de fogata que te cagas Y arriba, tío, me gustaría subir, macho Pero no tengo bloques, tío Vas a morir después La zona de suicidio es la de arriba ¿Tenéis bloques, tío? ¿Para dadme, por favor? ¿Tenéis bloquesitos chingones? ¿Evil? 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 ¿Tienes bloquesitos? ¿Tienes bloquesitos, Evil? Se ha tirado él Yo no lo he empujado, eh Ah, me ha tirado bloques Qué majo ¿Pero por qué me han tirado las arcillas? Pero, ¿por qué me han tirado las arcillas? Pues si lo voy a picar, tío Es para subir La arcilla se va a desperdiciar Evil Dame un bloque que no se arrepiente al picarlo Ah, mira, esto ya es otra cosa Ahí va ¿Cuántas lanas tienes en el inventario, tío? Vale Madre mía, a esta gente Se le va la pinza con las lanas Sí, torre multicolor Bueno, tiraron los aldeanos A ver Eso está alto de pelotas, eh ¿Piedra? Una piedra Eh, Shartan Bienvenido al directo Bienvenido Y ha ganado 100 puntitos Solo por seguirme Claro, ahí sí Oh, tío Esto es súper guay Yo le pondría quizá algo de iluminación arriba Pero no sé cómo ponérsela, eh Está súper guay, tío Se ve súper guay de afuera Ahí están haciendo algo arriba también Ahí están haciendo algo arriba también, tío Sí, eh, Bill, sí Madre mía Fíjate Espérate Espérate Que voy Ahí Vale, vámonos para abajo Ahí Y Ahí está Vale, vamos a ver lo que han hecho aquí abajo Porque aquí abajo Parece que es donde hay más cosas Habitación de Shushin Shushin Ay, qué poderes Por favor Tiene un montón Eh, qué estás haciendo Me has asustado Eh, quieto, quieto Guárdate el choco Guárdate la espada A ver Esa es la gama de Estela Da igual Yo voy con ese gato Toma De regalo A ver Ah, me han pegado Me han pegado A ver La habitación de Javito Javito y dos Marquino Oye, qué guay, tío El gato tiene ojos de diferente color Oye, esto no sabía que podía pasar Oye, qué guay El gato, ¿no? Oye No sabía que existía este tipo de gato Qué guay, tío Diferente color los ojos, eh Esto para que no se le llama Esto para que no sepa Para que, eh Cómo se llama el, el Es como una mutación genética, ¿no? El tipo, el tipo de que cambia de color What? Escudo negro Es blanco Oh Uy, he recogido la palla sin querer Es que guay el escudo blanco, ¿no? Escudo, se llama escudo negro Pero escudo blanco Es que guay Esto se llama, eh La mutación genética esta Se llama heterocromía También lo pueden tener los humanos, eh Heterocromía Búscalo en Google, compañeros Madre mía Está súper guay, eh Y hay personas Vamos, es muy difícil, ¿no? No van a hacer con esto Pero mola un montón 20 minutos Me han, me han, me han Me ha sorprendido mucho Eh, Reino Terra Madre mía Qué buena época El Reino Terra Madre mía, qué es esta cueva Madre mía, chavalote ¿Qué te pasa? Se está haciendo, se está haciendo una mega base Aparte de la mega base que ya tenéis Que ya tenéis Vale, esto es como una base conjunta Que es la base principal Que son zonas comunes Y luego está La, eh Cada uno tiene su propia Su propia habitación Su propia zona Su propia zona personal, ¿no? Está guay, tío Está guay Salida Vale, hay que poner un reloj Para saber si es de día o de noche Madre mía, me da miedo entrar aquí Oh, no puede ser, tío Esto me recuerda A la base Secreta Que tenía el El Reino ¿Cuál era? El Reino Ignis, tío En la temporada 3 De Fenix, tío Creo que en la temporada 3 Creo que sí, eh Oh, qué guay, ¿no? Ay, tío Está genial Oh, qué recuerdos Ay, madre mía Yo tengo una amiga Que tiene un ojo azul claro Y otro verde Y la hacían bullying Bullying, ¿por qué es precioso? Hola Madre mía Síndrome de Alejandría Pero eso Eso no existe, ¿no? ¿O sí? Me parece que eso Me parece que eso no existe, eh Compañero No lo sé No lo sé No lo sé No soy científico No soy científico, eh Heterocromía Sí, correcto, Aruni Oh Oh Eso está manzado Mola un montón, eh El este Como ahora han metido A la tortuga aquí abajo Tan profundo, macho Mola un montón El este, eh ¿Cómo habéis cogido Los corales, tío? Sé que hay una forma De cogerlos, tío Pero no me acuerdo, eh Con sufrimiento Oh, y los pececitos Hay un montón de peces Y todo, eh Está súper guay Está súper guay Vale De zona de granja De... ¿Se escucha? Ah, es la vecina de los animales Eh... Hay granja de... De beruguitas Han dejado abierta la... Una... Una... Rabin que había aquí, tío Curioso De decoración Está guay Vale Y solo se baja por el lado izquierdo Hasta aquí Este cuadro siempre me recordaba Autopoyético, tío Te lo prometo, eh No sé por qué En plan Todo señor Oh, qué guay Está la base Aquí tienen pues Todo el almacenamiento De cofres Cositas de Estela Vamos a robar un poquito Estela es como yo En el servidor, ¿no? En plan Es la pobre ¿No? Es como yo Es mi alma gemela En el servidor Ah, pues está muy guay, eh Eh Eh, no lo puedo tocar ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo tocarlo? No, no sé por qué no puedo Quizá porque te ha parado la pared No lo sé Bueno, gente Pues está en la base, tío Ah, porque le tienen que dar el lado No hacia la pared Al principio empezamos Javi y yo Y se unieron A nuestra casa Sargu y Estela Qué guay, tío Vale, pues ya estaría Mami, qué ruidazo, ¿no? Perfecto, tío Oye, qué currada, eh No, 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 no No Que me he pasado subiendo, loco Estoy perdiendo la voz Poco a poco, tío La madre me parió Y aquí Enfermo Y haciendo directo Madre mía Vale, vámonos La génesis de Alexandria El síndrome de Alexandria Con la enfermedad de los ojos violentes Es una mutación Que hace que nazca con ojos grises O azul Pero a los seis meses Comienzan a ponerse de color violeta O púrpura Según Google Pero Ah, vale Lo que era mentir No es el síndrome de Alejandría Que es muy raro de ver Me extraña que conozcas una persona Con síndrome de Alejandría No sé si es verdad o mentira Pero lo que sí es mentira Es que es Como que A las personas que nacieron Con ese síndrome Como que se las atribuían Como superpoderes O cosas así O como habilidades especiales Eso sí que sé que es mentira, ¿vale? Pero El tema de los ojos violetas Yo nunca he visto a nadie así, eh No son tan Tan violeta, ¿vale? Como pueda buscarlo en Google Las imágenes y tal Esto va a ser Esto va a ser A lo interesante, eh Son más color gris Clarito Tirando un pelín Hacia violeta Pero es raro verlo Ver a los ojos muy violeta, eh Normalmente es tipo gris, ¿vale? Para que me entendáis Pero aún así No deja de impresionar muchísimo, eh Ver a alguien así con los ojos Está brutal Yo coloco Marrones Lo más normal que pueda imaginar Pues son marrones Pero muy normal Muy normal No pasa nada Me gustan mis ojitos Vámonos A ver, vámonos Eh... ¿Qué me decís? Los humanos Los perros Los catos Los huskies Son los perros Que más lo portan Ah, sí El tema de la rotogromía Yo sí he visto algún husky Con eso Con el ojo de husky Que son tipo blanco, ¿no? Que dan puto miedo Los ojos de husky Y en plan Ojo normal, ¿no? Mola mucho Al que me dice Vivi Con su cumple Tengo que leerla Si no me matan El Reino Terra Que buena época Cuando hice el vídeo Del troleo En plan de que Tenía una misión En el servidor Que era Trolea tus suscriptores Y hice un vídeo En el servidor de prueba Vale Que era un servidor creativo Que no tiene nada que ver Con el servidor original Destruyendo el Reino Terra Compañita Pobladoras Duplicadoras de TNT Madre mía Me cayó un hate Pero aún así Tiene más likes Que dislikes, tío Tiene más likes Que dislikes, tío Acceso al techo Oh, han abierto aquí un hueco Han hecho un ascensor Han hecho un ascensor Vale El ascensor este Funciona de la siguiente forma, tío Tú te metes aquí A la esta Te saca Y subes arriba O debería Ah, tienes que darle Muy seguido O no Vale ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? Es una granja de oro, ¿no? Es una granja de oro, creo ¡Oh, Dios mío! Pero lo que no sé, tío Es porque hay Pigmen ahí Eso está bien Eso no debería estar bien Que estuvieran ahí No sé, no sé, tío Bueno, vito, me voy Y te dejo vivir Madre mía Te dejo el view Vale Entendí algo Vale, tío ¿Qué ha pasado? Tu mensaje se ha enviado A ver, Praxo Te falta ver la locura de Andaluz Pero Pero Esa granja no funciona ¿Por qué no funciona, tío? Pero qué locura ¿Por qué no me guiáis Todo el mismo? ¿Tengo que volver otra vez para allá? Mientras ellos tienen un pedazo de torre Yo vivo dentro de una torre de hielo natural Sin espacio para nada Joder Te tienen ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, va! ¡Qué rubia, ¿no? Pero, ¿cuántos? ¡Ah! O sea, que tienen aquí para repartir Claro, tienen aquí un montón de De babonetas, macho ¿No funciona la granja? ¿Por qué no funciona, Rex? Bolas de nieve Se supone que se Se tiras Tiras la bola de nieve Se cabrán contigo Y vienen para acá Pero la tienen toda iluminada Para que no spawreen nada No sé por qué no funciona, eh ¿Por qué no funciona, Rex? Eso dice cierto pelo Pues que no funciona ¿Qué ha pasado? ¡Uy! Madre mía Y si una vez te voy a Entrar a Discord Para que puedan decirte bien Y no corres como cabra desembocada Pero, bueno Mientras no me guían Yo voy viendo cositas Como puedes ver, Bibi Y nos ponen nerviosos No pasa nada A ver ¡A eso, Bibi! Tal modo de la razón a Bibi De cachis ¡Ay, Dios mío! Vale Necesito la resistencia de Rex El acceso de Rex Que me estoy matando Tienes que ir a la casa de Andaluz Vale, la casa de Andaluz ¿Dónde está? En el... Otra vez Donde lo verde todo, ¿no? Donde está Donde la gema del tiempo ¿No? ¿Donde la gema del poder? Madre mía, no me acuerdo ¿Qué gema era? ¡Ah, chocorro! A ver Era la gema verde La gema verde Para que nos aclaremos Venga, vámonos Venga, decime dónde está, eh La casa de Andaluz Gema del tiempo Lo sigue por ahí Vale Vámonos ¿Cuántas veces vamos a ir a la gema del tiempo? Por favor, no me mareéis, eh ¡Blai! Guíame Yo te empujo Blai Blai es un buen ayudante ¿Veis? Está adentro A mis fails Sabes Que voy a cometer un fail Por eso me está esperando Como sabe que voy a volver Me está esperando Es que luego te quejas Que no te enseñan las cosas Que no te dicen Pero por esto Pero corres como una curacha Cuando ofrendes la luz ¡Hombre! Yo en cuanto me... Yo es que me despisto muy rápido Yo enseguida me... Vamos, me despido en cualquier momento Y me voy Me voy por ahí De fiesta A ver Yo los juegos de mundo abierto Me tendréis que ver jugando En cuanto juego algún juego de mundo abierto Yo me voy de fiesta, eh O sea Yo me despisto totalmente Es por aquí también Yo me despisto muchísimo, tío Yo a mí me pongo un mapa Con un montón de cosas que hacer Va a estar la misión principal Y de repente te salen 50 misiones Y te habla todo el mundo Yo, mira La misión principal Que le den por culo yo Yo me miedo, eh ¡Ay, mira qué guapo! ¡Ay, no sé qué! Y de repente ya está Ya no sé ni yo Ay, tío Me despisto un montón Vale, la casa de Andaluz ¿Está por aquí? ¡Vamos! ¿Qué casa se habrá hecho Andaluz? Andaluz sale a correr muy bien, eh Me espero cualquier cosa Vamos a ver Ahora es un... ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué es eso que se soma por ahí? A ver, eso es un... ¿Qué es eso? Eso no es natural, eh Es generado natural, seguro Eso lo ha hecho... Eso lo ha hecho alguien Madre mía Vamos a ver, eh Vamos a ver cuando nos asociamos Aquí a ver lo que nos encontramos, eh Naked, ni camino, ni nada Vamos a ver, eh Él jugando a su server Y yo aquí jugando a Gpx Skyblock Gpx se mola mucho Me ha hecho una nueva actualización Y tengo que hacer un nuevo vídeo, eh ¿Qué es esto? Ha hecho aquí una especie de presa, tío ¿Lo veis? Con una especie de presa Tope guapa Aquí va a ser su casa, tío Aquí va... Todas estas montañas llenas de nieve Son de andaluz Voy a hacer un reino ¡Ah! Compañero Ah, y por aquí también Joder, tío Pues sí que ha puesto nieve a punta pala, eh Mira, como todo esto lo haya elevado él Todo esto lo habrá elevado él, eh Todo esto en el sitio en el que estamos Porque esto de nieve entero Así no se genera, eh También se genera con piedra y todo ¡Cepollo! ¡Mira! ¡Cepollo! ¡Cepollo! Vale ¡Oh! Madre mía Espérate, espérate que aquí hay más, eh ¡Ay! Espérate que yo pensaba que teníamos aquí Si los huevos Espérate que allí hay más, eh Vamos a ver Aquí va a ser un reino, eh Pero espérate que su base está allí, creo Eh... Cofres llenos de piedra Eh... Javi y sushi Nos hemos pasado horas picando Consiguiendo nieve y colocando bloques Junto a andaluz ¡Madre mía! ¿Pero no tenéis granja de nieve? Sí, aquí está la granja de nieve ¡Joder, tío! Ese está guay porque así pueden picar varios, ¿vale? ¿Veis que hay varios bloques? Está brutal Joder, tío Pues está brutal, eh El reino que se va a nacir aquí Tiene pinta de... De molar, eh Te tengo que dar las pedras de esmeralda No, pero... Es que... Tampoco me gusta mucho O sea, sí parece bastante poderosa Pero como nunca llevo dinero encima Da igual, eh Tranquilos, chicos No os voy a dar Soy malísimo con el arco O sea Estoy intentando apuntar bien ¿Le he dado? ¿Le he dado? No sé si le he dado, eh Estoy intentando apuntar bien Pero no... Pero no le voy a dar ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Ay, buah! ¡Ojo! Quiere ir para allá, eh ¡Ojo! ¿Cómo cruzo, tío? ¡Aaah! ¡Ay! No me he concordo, vale ¡Ay, no, que me caigo! ¡No, que me caigo! Vale ¿Qué es eso, tío? Oye Basta ya, ¿no? Pues sí que ha cambiado a esto, ¿no? Vale ¿Esto es un altar de sacrificio? Yo salí en un capítulo No se sabe de quién es ¿What? ¿En serio? ¿No se sabe quién lo ha construido? ¿En serio? ¿No se sabe quién lo ha construido? No me jodas ¿Esto para qué es? Parece algo de sacrificio, tío No me jodas Me van a chiquificar aquí ¡No! ¡Vaya, qué puto miedo! Está muy guay Está muy guay Tiene que haber algo secreto No, no hay nada Tiene que haber algo secreto ¡No hay nada! Tiene que haber algo secreto, tío No sé, tío, no sé No sé, tío Está muy guay, ¿eh? Está brutal, tío Las decoraciones estas Yo, vamos Si tengo que hacer esto, tío Que sale un churro Pero vamos Esa es una cosa muy horrible, tío O sea, no quisierais vosotros verla Te lo digo yo que no Te lo digo yo que no Vale, vamos Parkour Parkour Espérate Parkour Vale Ajá Vale, pues no sé lo que es esto Parece un altar de sacrificio, tío No sé ¿Por dónde anda? Estoy por aquí Por aquí, por ahí no Estoy por aquí Estoy por aquí Vale, vamos Vale ¡Ah! Que me llamo A ellos sí tienen puntería Yo no Solo mola ¡Ah! Hostia Con qué daño De ese arco Así de Enlaca Espérate ¡Ah! Le he dado, ¿eh? Yo tengo la ventaja Porque puedo estar saltando A ver ¿Cómo subo por aquí, tío? Oye, ¿cómo se va para allá? Esto lo han hecho muy mal Esto tenía que haber hecho un camino o algo ¿Me cachis? ¿Cómo subo, tío? O sea, por aquí se puede subir, pero ¡Oye! ¡Ah! Caigo súper, súper bajo A ver, da igual Tranquilos Tenéis aquí al maestro haciendo parkour ¡No! Espérate Está en la buena ¡Oye! ¡No! ¡Da un enderpearl, tío! O algo ¡Bly! Una carrera para arriba Una carrera, compañero Hay quien llega primero Tira el enderpearl, ¿eh? ¡Evil! Voy yo primero Eso sabe muy mal para subir, ¿eh? Vale, vámonos ¡Ah, ya estamos! ¿Soy primero? Soy primero Siento que van haciendo parkour, tío Pero mis ilusiones, ¿qué? Madre mía ¿Cuántos cumples, Vivi? ¿Cuántos son ya? Explícamelo ¿Cómo eres de vieja? Me voy a estudiar Gracias por pasarte, May Gracias por pasarte, Morena Madre mía Gente más estudiante Madre mía A estudiar Estudiad como May No seáis youtuber No seáis como yo Yo no soy un buen ejemplo, gente Estudiad, ¿eh? Que lo primero es lo primero Mucha gente me dice Oye, lo siento No he podido pasarme Tengo que estudiar No sé qué Tengo que hacer deberes Compañeros Se resumen los vídeos Puedes vértelo en cualquier otro momento Sea en directo No, no pasa nada Lo primero es lo primero Lo primero Son las obligaciones Y luego Si quieres verte el vídeo Te lo ves Compart Game ¿Qué tal? ¿Vienes en directo? ¿Esto vieja entonces? A ver ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Es que Vamos a ver Todos sabemos que Xena Es la ansiedad del directo Pero Espérate ¿Escucháis de fondo Mi vida morir? Cuando me vea Ahí en Madrid A ver Israel ¿Qué tal? ¿Vinés en directo? Vivi ¿Cuántos años son? Explícamela a mí Parece que cumple 24 por ahí Es jovencita Es jovencita todavía La verdad Has metido el en Stick Sirve para que Donde quieres detuirla Abrezca Endermans Oh, qué guay, tío Qué guay, tío Vale, a mí me falta En la siguiente En el siguiente Directo de Minecraft Iré en Skyblock ¿Vale? A la nueva actualización del Tien Que parece que hay muchas cosas Tienes muchas cosas A mí me he metido un montón de cosas En la actualización, eh Lo cual me encanta, eh Y ha hallado por fin Una forma, tío De subir de nivel rápido, tío La madre de mi parió Ay, qué gusto De subir de nivel Bueno, rápido Más rápido que antes Vale, vamos a dejarlo ahí Yo tengo 18 años Estoy estudiando No pasa nada No pasa nada Estudiar Para estudiarnos No hay edad Madre mía A ver ¿A quién voy ahora? Voy al rojo Al rojo habrán hecho algo o no Voy a dejar Blay, gracias por pasarte Moreno, gracias por ser de Zerpa Decidme si hay algo Más destacable Que pueda haber Aquí en el directito Ahí va, la gaza Loco 2.13 Madre mía Si eres súper pequeñito, tío Bueno, comparado conmigo, eh No estoy llevando niña ni nada, eh A ver, vámonos Yo con 13 años me dió uno 70 A ver, Enderman tiene 25.000 de vida 25.000 de vida Pero me estás contando ¿Qué? ¿Qué es esto? Ese golem está Está toma feliz Subiendo por el andamio Míralo ¿Qué le pasa a ese golem, tío? ¡Ay! ¡Ese golem! ¡Míralo! 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 Lo está viendo Lo está viendo ¿Qué hace aquí, tío? ¿What? ¿Reparación? ¡Wow! Manda un montón de reparación ¿Qué cojones? Gracias, tío Voy a poner aquí Un cabezón de estos Ah, no Espérate Tengo que ponerlo yo aparte Y luego modificarlo Vale Esto es una granja de De hierro Pero parece que es pequeñita, ¿no? Voy a subir con mi amigo el golem Voy a subir con mi amigo el golem aquí Hola No quiero empujarte Creo que te quedes ahí No sé por qué está el golem ahí Sinceramente Aquí no puedes poner Vale Esto es Esto que supone que es Este área que han delimitado Esto se supone que es Aquí el reino El reino que van a hacer aquí, ¿no? El reino El reino de De la gema esta No sé qué gema es La de fuego, ¿eh? No, no me acuerdo Sí, capaz la primera Tienen 4.000 Y la última 25.000 He visto también Que han metido la Perfect Armor Y va con tiers Que cuando te hace Está en el tier 1 Y es ligeramente mejor A la armadura de diamante Que ya te hace normal Y luego te puede subir Hasta el nivel Al tier 10 O sea, tienes que hacerte Muchas armaduras de esas Hasta subir al 10 Lo cual te da Un montonazo de defensa Pero no te da ningún Buffo de vida Pero bueno, supongo que Te renta muchísimo ¿Esto para qué es? Así como pregunta ¿Esto que es la zona de espera? Ay Ay No, no, no ¡No! ¡No! ¡Que no me he podido meter! ¡Le cago en...! No ¡De acuerdo! ¡Oye! ¡Que liada! Tío Me lo me cago en la puta No, tío Es un directo mío Tenía que haber fail en algún momento F en el chat Madre mía, tío Me cago en ¿Por qué siempre me pasa esta cosa a mí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¡Joder! Venga, vámonos ¿Por qué, tío? Es que la madre me ha valido Cuando he dicho ¡No! Que no se metía, tío Pero bueno Ya está tardando ¡Mis cosas! ¿Os recuerdo a alguien? ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas, tío! ¿What? Sabía que les he dado penilla Y me han dado un montón de totes De la inmortalidad Mira, me llevo uno en la mano Con un totes de estos No hubiera muerto, tío Oye, ¿cuántos totes tenéis de estos, tío? Mira, bueno ¡Mis niveles! Que tampoco quiero yo El nivel fanabro Tengo muchos Mira, si hubiera Ahora se pueden hacer Granja de totes De estos, eh ¡Qué guay, ¿no? Mira aquí abajo Esto es una trampa ¿Verdad, Evil Zero? ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Oh! Y aquí tienes todos Los aldeanos Para que tengan su profesión Y un montón de camas Para hacer la aldea ¿No? Compañero ¡Ah! ¡Qué guay, tío! Así funciona la granja, eh Así funciona la granja Ya las ponían todos aquí O por lo menos Eso quiero creer Porque aquí hay un montón Aquí hay un montón De jodillos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Joder, colbeten! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me cago en la puta marido! ¡La virgen! ¡Judir! ¡Vaya bufitón Me he calzado! ¡Ay, va! ¡Oye! ¡Oye! Que... Que tengo protección, eh La campana de la casa De Prashy Oye, que brujito Me he calzado ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! No son como las caderas Ya, ya, ya me he dado cuenta ¡Jajaja! ¡Bly! ¡Bly! ¿De dónde se ha caído, Bly? A ver Mira, mira A ver A ver lo que me dice Evil Evil No me voy a hacer cara A los tontos ¡Ah! ¡Ah! Compañero Ya no estoy cabreando por mí ¿No? ¡Eh! Me gusta cabrearlo ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Qué pegadero es muy lejos, tío! Tiene un montón de alcance Miren cómo viene ¡Chum! 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 ¡Da miedo, eh! Mira, compañero Que me voy aquí ¡Déjame! 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 ¡Déjame, tío! ¡Ay, por favor! Otra F Pues casi me muero, eh Casi me muero Mueres igual Aunque tengas el tótem De caída mueres igual Aunque tengas el tótem ¿En serio? Pero anteriormente En el último toque Que te den Cuando bajas a cero de vida El tótem anteriormente Te da Te da invulneridad Al siguiente toque De... Que te mate, ¿no? O algo así No sé cómo era, tío No, no mueres En anteriormente No mueres El tótem te salva De cualquier De cualquier daño Daño mortal Y encima te da Te da Me parece que Regeneración de vida Y absorción No sé lo que era, eh Oh Vale Vamos a la última zona, tío Vamos a la última zona Para terminar este wall tour A ver si han alcanzado un poquito Ay, madre mía Tú mueres igual Te conocemos Hacemos la prueba Menos de agua del lava Ya, supongo Vale, esto es la gema Que hemos venido O sea, es nuestra gema No reconozco, tío Es la gema Que menos ha avanzado Porque supongo Que esta gema No... No hay nadie jugando No lo sé No lo sé O simplemente Han olvidado ahí La gema de ellos, eh Vale Y nos falta Una nueva zona Que es ¿Cuál? Vamos a ir a la roja Hemos ido A la... A la... A la roja Pero hay dos rojas, tío Ah, no A la lila A la roja Y me falta esta, ¿no? Pero hay algunas que... Esta no es de diferencia, tío Gema No, granja de oro Pero al entraría Aquí había una gema, ¿no? Aquí hay otra gema, tío No me acuerdo Tiene que ser por aquí Vale, por aquí tiene que ser, eh Por los huevos Oye, no vas a subir Más temeraria ¿Qué? Disculpe A ver Vamos a la prueba Y vete a morir Venga, voy a morirme por caída Pero por lava no, eh Por lava, anterior ¿Qué es esto? ¿Por qué spawnan una cueva? Pero anda el espacio Y poder se encuentran en tiempo Por eso ahora todos viven allí Ya, ya, ya Pero... Pero hiciste portal Super random en una cueva ¿Qué es esto, tío? Vale Me voy a mi casa Y voy a... Y voy a suicidarme Voy a hacer así En el suelo Ya veréis Ya veréis cómo me salvo Por favor Por favor, que me salve Por favor, que me salve Por favor, que me salve ¡Terraria! ¡Ah, Terraria! Pues la verdad es que es un juego Con bastante contenido Tiene más contenido Incluso que Minecraft Y es un juego muy, muy bueno Pero claro Yo no tengo ni idea, eh Soy un total noob de Terraria, tío Entonces no sé si mi gameplay Pues aportaría algo De todas formas, pero Sé que... Sé que... Buah, es que hay un montón de cosas en Terraria, eh Hay tanta... Hay tanta cosa que agobia, tío Yo había antes Bastante vídeo de Terraria De una youtuber Poco conocida Pero obviamente Tiene un montón Y la gente Decoraba muy bien, tío Luego La gente saía los bosses de memoria Ponía un montón Hace de bosses, tío Pero un montón de bosses, eh Pero es que A brome y todo Los bosses que hay Bueno, bueno, bueno Y mola un montón Y además se puede jugar con amigos Que eso también mola mucho No sé, tío Me me olvidé de jugar algún día Pero claro Es que tengo tantos juegos que jugar Y tantos juegos que traeros, macho Que... Que... Y tan poco tiempo Me gustaría... Me gustaría jugar a todo, tío Pero es que no tengo tiempo, eh Por ejemplo Mañana voy a traer un juego nuevo Que me han dado Hace... Hace poquito, ¿vale? Es un juego online Multijugador Y os daré claves gratis ¡Ah, no! Es el... Terreno que decía Que si lo pisaba voy a morir A ver Y os traé... Clave gratis, eh En el directo Para que juegues conmigo Es una... Es una beta abierta Y va a molar mucho, eh Va a molar mucho Ya veréis mañana Me gusta siempre traeros Juegos nuevos que salgan Eh Que me dan las claves Y va a molar mucho Os pienso tener algunos interesantes Eh Ya que me he terminado El que tenía yo entre manos Vamos a ver cositas interesantes ¿Vale? El directo mañana va a ser random De un juego random De estos de... De este que os he dicho Pero... Pero que no voy a continuarlo ¿Vale? Va a ser solo un directito Y luego pues... Pues veréis juegos chulos Que voy a traer, eh ¿Os dan los caminos? Así no morís Pues sí Espérate No puedo... No puedo sentar mi spawn aquí Bueno, vamos a intentarlo, eh Vale, me voy a tirar Desde el hocico del cerdo Del... Del rey del tosino Mégalo Qué guay, tío Espérate Jejejeje Me siento como el protagonista A ver, vale Vamos a quitarnos la pota De que haya de plomo Para asegurar que me muero Evil 0 Evil 0 Nos ha... Nos ha matado Y vamos a... Vamos a ver si me muero o no Vamos, si estáis preparados 3 Cuérdate que me quité El Quake Pro Vale 3 2 1 Debería morir, eh Y te salva Te pone regeneración 2 cuentes de segundo Y absorción Durante... Durante un pequeño segundo ¿Vale? Durante un segundo y medio Me estáis pegando, cabrones No me matéis Está guay, eh Pero ya solo con la regeneración Que te pone Ya Te pone absorción, vale Te pone por lo menos 5 puntos de vida más 5 corazones Por si te pagan una opción Nada más entrar en esa Involvabilidad que te da Para que no te mate Y luego te pone regeneración Lo cual está muy bien, eh Está genial, tío Han hecho la prueba, vale He pedido el totem Para que veáis como funciona Pero la verdad es que me mola un montón, eh Juego de terror También otra vez Juego de terror Que me acaban de dar un par... Ayer me tiraron Dos juegos de terror, tío Pero es que me da mucho miedo, tío Yo sufro un montón Con los juegos de terror, eh Te lo prometo Ay, Dios mío Ya me ha pegado No sé que me ha pegado Bueno, gente Pues vamos a despedir aquí El episodio Por la casa del cerdito Me mola un montón, tío Me mola un montón esta casa, eh Me ayuda ¿Ayuda de qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Cospañero! ¡Ve contigo, Pipo! A ver ¿Qué ha pasado? El Pikachu ¿Qué ha pasado, Blay? Compañero Te lo están disparando, Blay Como te den una flecha No hay hasta la madura Y te matan, eh ¡Blay! ¡Protégeme! Para eso les voy a ayudarte ¿Qué quieres, Blay? A poner toda esta zona de tierra Compañero Pero a ver Yo no tengo tiempo en el directo Ya tengo que acabarlo Pero te ayudaré un poquito ¿Vale? Compañero ¡Ay! ¡Ay, no! Que le esquivo por un pelillo Bueno, gente Muchas gracias por haberme acompañado Vamos a hacerle una raid a alguien Voy a protegerme aquí un poco No, aquí no me protege mucho ¡Ay! ¡Ajá! Me da igual ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es un mago ¿Cómo ha dado? No puede darme ¡Ay! No puedes darme Te he dicho A ver Joder Si puedes darle una raid Y a Juan Que hace nada Hace directos Vale, pues Vamos a ver ¿Qué? Ahora mismo no tengo ¡Ey! ¡Ey! Te he escuchado Te he escuchado, bandido Vale, pues vamos a ver A qué le hacemos a raid Voy a investigar un poquito Voy a investigar un poquito Porque es que no tengo Mucha gente que hacerle directos Eh, le tenía Tengo pendiente de hacerle Una raid a alguien ¿Vale? A Juan Ah, Juan le sigo Está jugando De Minecraft No, pero es que tenía Tenía pendiente de hacerle Una raid a este señor Que me ha hecho ya Un par de raids Entonces vamos a hacer Una raidcita Aquí está jugando El señor El señor este A Hunt Sounddown Vale, este juego Le tengo yo ganitas Tío, vamos a hacer una raid Es que no sé, tío Ahora me habéis puesto en duda Vamos a hacer una raid A este Que me ha hecho ya Un par de raids En agradecimiento Claro que sí Y nos vemos en el siguiente Sumachos Gracias por pasaros Decidme si os ha gustado Que suba otra vez Fenix Decidme si queréis Que la siga subiendo O no Y nos vemos en el siguiente Claro que sí Chao a todos Chao 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 ¡Gracias!